Himin BTS expresó sus sentimientos acerca de colaborar con su ídolo, Taeyang B.I.G.B.A.N.G. No hace mucho tiempo, el canal de YouTube B.I.G.T.A.N.T.V. subió un vídeo detrás de escena para grabar el sencillo Vive en colaboración con Himin BTS y Taeyang B.I.G.B.A.N.G. En el vídeo, Himin BTS explica cómo conoció a Taeyang B.I.G.B.A.N.G., quien también ha sido su ídolo desde que era un adolescente. Inicialmente, Himin BTS admitió que estaba muy nervioso por conocer a Taeyang de B.I.G.B.A.N.G. Editor, a priantiar a Ramawati Susma siempre les hablo de ti, Taeyang, a mis fans, explicó Himin. Debido a que este es el primer proyecto en solitario de BTS sin otros miembros, admitió que se sentía bastante bajo presión. Esta es la primera vez que trabajo con otros artistas que no son mis propios miembros, así que siento mucha presión. Este, proyecto en solitario, es el mayor desafío para mí, así como para los otros miembros que lo han hecho. También porque Taeyang es un artista increíble. Estoy decidido a dar lo mejor de mí, explicó. Se rumorea que Himin BTS hará su debut en solitario al lanzar un álbum en febrero de 2023. Esta noticia fue difundida por varios medios surcoreanos, el lunes, 16 de enero de 2023. Actualmente, se dice que Himin BTS se está preparando para lanzar su primer álbum en solitario. Esta noticia, por supuesto, fue recibida con alegría por los fanáticos. También tenían curiosidad sobre qué género interpretaría Himin BTS, considerando que tiene una voz bastante única. Aún así, esta noticia no ha sido confirmada oficialmente por Big Hit Music, como agencia de Himin BTS. Al lanzar Instagram arroba pancafe, se considera que Himin BTS es capaz de cautivar a los fanáticos de todo el mundo con su tono único. Anteriormente, Himin BTS estaba alineado para completar el OST del drama de TVN Hour Blues con el título With You con A Sung Un el año pasado. Himin BTS también tiene su propia canción llamada Friend, que fue certificada como oro por la Recording Industry Association of Japan, y es miembro del mismo grupo Jin. V, junto con Jungkook, mostró sus habilidades musicales a través de Bad Decisions, en colaboración con Snoop Dogg y Benny Blanco. Pero, recientemente, participó en la interpretación de Taiyang, una nueva canción del grupo Big Bang, y se convirtió en un tema candente. Himin BTS ahora se ha convertido oficialmente en el embajador global de la marca de moda Dior el 16 de enero de 2023. Se sabe, Himin BTS se convirtió en el primer hombre asiático alineado para convertirse en embajador global de la marca de lujo Dior. Esto es, por supuesto, un motivo de orgullo para ARMY, fanáticos de BTS. La razón es que Dior es una de las marcas de moda líderes en el mundo con LVMH como su empresa matriz. Un informe de fin de año de 2022 de Luxe Digital coloca a Dior en el segundo lugar entre las marcas de lujo más populares del mundo. Por lo tanto, los fanáticos están muy orgullosos de que la influencia de Himin lo haya llevado a unirse a una gran marca de moda. Himin es el primer y único ídolo de tercera generación en ser nombrado miembro de Business of Fashion, VOZ 500. The Business of Fashion, VOZ 500, es un grupo de unas pocas personas selectas en todo el mundo que se considera que conforman la industria mundial de la moda multimillonaria. Gracias a Himin BTS, también se dice que las acciones de Dior se dispararon después de anunciar a Himin BTS como su embajador mundial. Investing.com informó que Dior alcanzó un máximo histórico en acciones. El precio de las acciones de Dior subió a 775 euros con 50 céntimos el 16 de enero. Luego el 18 de enero, el precio de las acciones subió a 789 euros, alcanzando un máximo histórico en 31 años desde 1992. 42 tos Gracias por ver el video.